Yo sé que voy camino de sepulto Sufriendo las penas y el dolor Pues tu traición me tiene aniquilado Y de seguro morirá mi corazón Tú en cambio gozas y disfrutas De una dicha y aparente calma Y es que mil recuerdos te torturan Y afligen demasiado a tu alma Tú lo has comprendido Por eso disfrutas Las delicias parecidas a un amor Cuando el dormido te lleve hasta el abrigo Y lograrás de tu imperdón Y te diré Oh pálvame Tú aniquilaste A mi corazón Es justo que tú porque del castigo Como pago de tu fatal traición